Hey, ¿qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí. En esta ocasión un video un poco diferente y es debido a la situación que se ha destapado en estos días que específicamente Víctor de Marciano Tech ha destapado recientemente de este youtuber que básicamente lo que ha hecho es robar contenidos para hacer crecer su canal. Tiene un canal que a este momento, si es que aún no lo han cerrado, porque tiene todas las características para que ese canal sea clausurado inmediatamente, tenía más de 300.000 suscriptores. Si ustedes vieron el video que hizo Marciano Tech desenmascarándolo, saben de quién hablo. Si no, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que ustedes se sorprendan con el nivel, al nivel que una persona puede llegar para tener éxito fácil. Y eso pasa en prácticamente cualquier cosa. La gente busca la manera más fácil de llegar al éxito de cualquier tipo. Puede ser monetario, en este caso de suscriptores y bueno, monetario también. Y este es un mal que yo vengo viendo desde hace mucho tiempo y continúa creciendo en todos los niveles de este mundo digital. Desde influenciadores que se roban los contenidos para sus redes sociales hasta este caso que, si ustedes no han visto el video, básicamente, y así en resumen, esta persona lo que estaba haciendo era tomaba videos de otros canales de YouTube de tecnología, por ejemplo, de la India, cosas que él pensaba que por el idioma nadie, ninguno de sus seguidores que son en español, iban a dar con esos contenidos para saber que no eran de él. Entonces, él tomaba, por ejemplo, un unboxing de un canal de la India, le quitaba el audio y como lo que sale en un unboxing, lo que salen solamente son las manos, entonces, él ponía sus voces como que él era quien estaba haciendo ese unboxing. Eso es algo totalmente sorprendente y wow, qué gran idea de cómo alcanzar fácil el éxito en YouTube, tomando contenidos que tú crees que nadie va a encontrar y quitándole el audio y poniéndole el tuyo. Obviamente, nunca salía, por ejemplo, con el celular que estaba destapando en la mano que se veía él de frente, sino que todo era el close-up desde arriba hacia abajo, el tradicional unboxing. Entonces, ha sido descubierto. Yo no conocí a esa persona, me enteré de su existencia con eso y entro a su canal para ver, bueno, veo que publicó una excusa. Y si ya yo le había tomado mala voluntad, porque es duro cuando uno, por ejemplo, que es también YouTuber, trata de mantenerse como dentro de los guidelines y la ética profesional en este ambiente. Yo no soy un YouTuber grande, tengo muchísimo tiempo en esto, porque me trato de mantener, no en buscar la vida fácil, sino, bueno, ustedes de lo que me siguen saben que yo me enfoco en contenido, dispositivo en mano. Y cero controversia, cero robadera de contenido, cero por la línea. Entonces, cuando uno ve este caso, uno dice, wow, pero déjame ver, increíble. O sea, veo la excusa, excusa que él ofrece. Y, señores, o sea, yo no sé si ese tipo realmente se lo dejaron caer, cayó de cabeza, y tiene problemas mentales. Porque, o sea, ese tipo se terminó de hundir más. Yo no sé si él lo estaba haciendo, pensando en el usuario que lo sigue, que no sabe cómo funciona YouTube, a lo mejor, digo yo. Porque él salta con que, no, que él le pide permiso. Mentira, ha demostrado en el video de Marciano que él no le pide permiso a nadie. Que él cropea los videos para que YouTube, el algoritmo no lo detecte. Porque él dice, ah, que YouTube no me ha tumbado ni nada. Claro, tú has tratado de evadir todos los mecanismos de evasión, tú lo estás tratando de utilizar. Y él enseña que sus videos, YouTube le ha quitado la monetización y lo comparte con el creador. O sea, que él le está dando. Hermano, eso YouTube lo ha descubierto y te quita la monetización. No es que tú dices, no, YouTube, no me monetice. No, literalmente tiene sus marquitas rojas de que te encontraron, fue. Y muchos otros obviamente no lo han podido encontrar. Pero ojalá y acaben contigo. Y perfecto, yo creo que en segunda oportunidad es que si tú vuelves, entonces intentes hacer las cosas bien. Y este video yo no lo estoy haciendo para atacar específicamente a esa persona. Creo que ni estoy seguro si en este video he dicho su nombre. Sino que esto va destinado a cualquiera, señores. O sea, que esté metido en esto de YouTube, que esté pensando comenzar. No busquen la manera fácil. No roben contenidos. No tiene ningún sentido que si algo ya está publicado, tal cual tú lo agarres, lo bajes, lo resubas a tu canal. Eso no tiene ningún sentido. Pero eventualmente te van a descubrir y puede pasar como está pasando con esa persona que dice que ese es actualmente su sustento. De eso es que él vive. Imagínense entonces lo que va a pasar si ese canal se lo cierran. Él puede comenzar desde cero, pero le va a tomar tiempo volver a llegar al punto donde él había llegado, donde está ahora con su canal. Y mientras tanto, no va a tener ningún tipo de ingresos. Eso es lo que puede pasar si ustedes de entrada comienzan a hacer las cosas mal. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, a mí, a otros youtubers, recomendaciones de cosas que deben hacer a la hora de abrir su canal de YouTube. Y esa es una de las cosas que ustedes no deben hacer. Robar contenido. Buscar el éxito fácil. Porque así como fácil viene, fácil se te va al piso y te fuiste abajo. Entonces, básicamente eso es lo que yo quería comentar sobre esto. No apoyen ustedes como usuarios. No apoyen este tipo de creadores de contenido porque eso simplemente continúa dañando el mercado. Y eventualmente si muchas personas dañan ese mercado, o sea, si YouTube al final se llena de este tipo de personas, esa plataforma puede que pierda calidad, puede que la gente simplemente deje de consumirlo y se caiga y se le caiga para todos. Así que gente que quiera dedicarse a YouTube como algo serio no va a poder hacerlo. Gente que usa YouTube para fines de consumir buen contenido va probablemente a perder esos contenidos buenos por culpa de personas como esta que no tienen ningún tipo de escrúpulos. Y se está ahora excusando y una excusa totalmente barata, pero es porque lo descubrieron. Si no se hubiera dado a conocer esa farsa, entonces probablemente nunca se hubiera excusado y hubiese continuado en lo mismo. Pero eventualmente eso iba a explotar porque una cosa que tiene YouTube es que notifica. Cuando descubre que tu video fue resubido, aunque sea por un tiempo, te notifica. Y si eventualmente mucha gente comienza a darle copyright claim o reclamaciones de copyright, algo iba a terminar pasando. Pero es como les dijo también, él buscaba la manera. Si vean el video de Marciano Tech, para que vean maneras que él utilizaba para que el algoritmo de YouTube no descubriera que esos videos estaban siendo utilizados sin permiso. Entonces, nada, no quiero continuar más con esto. Simplemente tomen el mensaje que les dejé sobre este tema. No sigan a este tipo de personas. Si ustedes están pensando en abrir un canal de YouTube, no hagan eso. Vuelvo y se los repito, eso es sumamente importante. Y nos vemos en el siguiente video con algo ya propio del canal.